¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más en el canal Estamos en el mapa de territorio remoto Y hoy justo estoy dando este vídeo cuando Bueno, por primera vez voy a estar jugando Remote City Extraction en directo Aquí en el canal Y la verdad que no sé cuándo tendréis este vídeo Espero que haya salido bastante, bastante bien Que le haya pegado muchas horas, que me haya gustado Sobre todo a mí mismo, que es lo que gusto Y ya, bueno, si me gusta a mí os va a gustar a vosotros Porque si yo trabajo bien Bueno, no trabajo, si yo hago las cosas bien A vosotros os van a gustar A la gente que le interese, por lo menos Le va a gustar, ya os lo digo yo Así que bueno, espero que me haya gustado la experiencia Espero que me haya gustado, pues, cómo es Jugarlo en directo y todo Porque la verdad que yo, bueno, en dos días Llevo 15 horas jugando a ese juego, así que ya podéis Imaginar si me gusta o no Pero bueno, veremos a ver qué tal Veremos a ver qué tal, yo literalmente voy sin expectativas Espero que salga como tenga que salir Pero que sobre todo me lo pase bien Así que nada, chavales, vamos a ver qué podemos hacer Vamos a darle caña Y vamos a ver qué tal Vale, perfecto Si va el juego un poquito irregular Es que estoy renderizando un vídeo Un vídeo Interesante, la verdad Uy, qué pena, ¿no? Voy a gastar un poquito más Reescribir y me lo hago Bueno, no pasa nada, la verdad Estamos bien, hostia, perdón La columpia Bueno Vale Aquí Bueno Aguantamos un poquito, eh Está muy bien, bueno Hostia, se pagó tantas Ws, bro ¿Vale? Recargando Qué laruna ahí, eh Voy a jugar a G2 ¿Vale? Voy a jugar a G2 Ok Esta parte de la tío Si no la he forzado a la gente Me la estoy jugando aquí A ver si se va a pedir una ¿Ah? ¿What? La puerta estaba literalmente enfrente, bro No me acordaba que el bridge estuviese tan cerca de esa puerta, la verdad Mira lo que he hecho, bro Qué inutil sol, te lo juro Eso es porque no me es el mapa, ¿vale? Gente, lo siento, la verdad No me acordaba que la puerta estaba tan enfrente de lo que era el refuerzo, la verdad Por eso entiendo por qué Laruni no estaba picando y entiendo por qué Laruni no estaba haciendo lo que yo me pensaba que iba a hacer, ¿no? Cubrir esa zona por si entraba el power rápidamente Lo tenía al lado Literalmente no tenía que hacer absolutamente nada Entiendo que haya jugado así, no está nada mal Y el que la ha cagado ha sido yo, por supuesto Buena Sí, señor No me es el mapa Tranquilidad, gente Chilo Me gusta Buena pregunta, ¿eh? Me ha gustado por parte de mi equipo La verdad que lo han hecho bastante, bastante bien Hemos sobrevivido tres personas Así que, oye Bastante, bastante guay, la verdad Me voy a pillar al Bandit Pero con mira holográfica, gente Me veo potente Sinceramente, ¿eh? Es que, perdón por si el gameplay, ¿no? Se ve un poquito A tironcillos Muy, 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 muy pequeños Ya sabéis que yo soy muy tiquismiquis con eso Y me gusta que siempre esté todo bien Pero hoy es inevitable, ¿vale? Porque hoy Joder, quiero grabar algo de Rainbow Six Porque hoy es día full de Extraction Pero también quiero grabar algo de Rainbow Six Para toda la semana Y sinceramente no quiero No quiero dejar de grabar hoy Este juego Porque lo necesito Lo necesito para esta Para esta semana, como digo Y la verdad que Que es necesario, ¿no? Así que, bueno Es lo que hay Voy con el tiempo justo A las seis Tengo el directo Son las cuatro Cuando estoy grabando esto Y voy con el tiempo justo A mí me gustaría pues Levear un poquito En Rainbow Six Extraction Llevar los personajes a nivel máximo Alder Rook Que lo tengo a nivel ocho Y nada, ¿sabes? Darle calor Darle al temario La verdad Me encanta Bueno, pues vamos a ver Qué podemos hacer Vamos a reforzar todo esto Perfecto Vamos allá Este pavo que está Diciendo Can you please describe The best fart you have Ismailed Jules Thank you Qué imbécil soy Chavales Bueno, vamos a Voy a reforzar esto Que veo que no refuerzan Literalmente es lo más importante ¿No? Qué buena, tío La verdad que me pone Bastante, bastante Nervioso Ver que tenemos A un contrincante Que tiene Literalmente En su nombre Solo W Y puntos al final Es como muy siniestro ¿No? Hay nombres Bastante, bastante Siniestros Que dices tú Un poco más Si este tío Me apuñala por la calle Pero No sé qué se me ha metido Por la boca, tío No sé, la verdad Pero una polla Seguro que no Entonces Básicamente eso ¿No? Bastante raro Bueno, vamos a aguantar Va Vamos a ver Qué podemos hacer Vale Yo creo que es un poquito Si no ha venido ya Claro que venga Esto no está reforzado Mi putísima madre Vale, vamos a aguantarlo Esto vamos a ponerlo aquí ¿No? Ya que lo tenemos Porque no lo usamos Vale Bueno No me termine de gustar esta pose ¿Eh? Qué buena, bro No me termine de gustar esta pose ¿Eh? Vale Parece ser que están aquí ¿Eh? Ok Vale Está al fondo En el pasillo Magus Ojo No, impresionante Magus Vale Nada, me ha hecho un buen flick La verdad Impresionante Magus Me ha sorprendido Magus Como ha jugado La verdad que Me ha hecho un buen flick Sinceramente No tengo nada que achicar Contra él Bastante bien Al final es lo que hay Pero buena defensa Por parte del Muy sólido aquí Buena Coño Eso es Uy Uy La hemos cagado La Bueno La Thor se ha quedado durmiendo Literalmente Se ha quedado durmiendo A sexta Es lo que hay No ha traído Bueno, no pasa nada La verdad A ver si Me espabilo yo un poco A ver si me espabilo yo un poco Joder Macho Verdad A cambiarme de personaje Y todo Me sube la polla Venga Vamos a ponernos otro personaje Que personaje nos pillamos Nos pillamos Nos pillamos un Jager No me termina de gustar el sonido del Jager Nos pillamos Una Thunderbird Va Una Thunderbird Va Me apetece tío Vamos a pillarnos una Thunderbird Va Me apetece Me apetece una Thunderbird Me apetece una Thunderbird Es buen personaje Me gusta La verdad que Está bien Está bien Iba a decir una completa barbaridad Mejor que me la calle Así que nada Vamos por favor Vamos por favor Que yo quiero jugar Vamos PC No sufras tanto Vamos Es que somos nosotros Los que estamos cargando Porque ahora mismo Mi PC está a punto De colisionar ¿Colisionar? Colisionar Explotar No sé La verdad es que colisionar No Colis No sé hablar Gente lo siento Soy un completo imbécil Vale vamos a reforzar esto Me gusta Vamos allá Vamos a reforzar esto por aquí Vale Vamos a reforzar también Toro Perfecto Por si queremos jugar en esta zona de aquí Me encanta Vale Podríamos jugar en las escaleras de atrás Inclusive Perfecto De momento gente La verdad que nos hemos comido una mierda Así que Oye La verdad que Sería por algo No hemos hecho absolutamente nada Vamos a reforzar aquí también Por si nos quedamos detrás del piano Perfecto Vamos a poner eso por aquí Me encanta Vamos a poner algo Dentro del punto también En la zona de baño también Podríamos poner algo Pero Nah No me gusta Vamos a ponerlo detrás de a Uma Perfecto Y podríamos poner El otro Lo podríamos meter un poco Por el culo Y callarnos O sea También Está esa Posibilidad Vale Perfecto Vamos a ver Que hacemos Ok Está abriendo ya Está abriendo ya Ok Bueno Soy imbécil Malo Literalmente Bro Eh Wow A ver Si Supero esta duda Malo Malo Se me complico Se me complico Han entrado ya dentro Y se me complico la verdad No sabía donde estaba la as Gente sinceramente Me quería cargar a la as Y en ningún momento Sabía donde estaba Tío Porque la as Era la persona Que estaba por atrás 100% Y era la que más Me iba a joder Entonces no sabía Donde estaba Y necesitaba saber Donde estuviese Para puseármela Y poder matarla Tranquilamente Para sobre todo Luego tener más tranquilidad A la hora De enfrentarme Contra Twitch En este caso El que he matado Que no sé quién es Y Flores Vale Porque eran los que estaban Puseando por atrás Pero es que tenía un sándwich Amigos Tenía un sándwich Tenía una persona en piano Tenía estos tres Puseándome por Por enfrente mío Y Y estaba complicado Estaba complicado Igualmente un 2-1 No está nada mal Vamos a ver Qué podemos hacer La verdad Es lo que hay Sinceramente Hay partidas En las que no terminamos De Bueno De De jugar bien O tenemos mala suerte Lo que sea Partidas que se nos complican Para hablar claro Así que Vamos a ver Si podemos Spavilar Podemos ganar esto Y me puedo No sé Hacer una paja Tranquilamente Cuando esté evitando Este vídeo ¿Vale? Así que Vamos a pillarnos Una Twitch Vamos a ver Qué podemos hacer Y vamos a ver Qué tal Venga va Vamos allá Venga va Gente Vamos al lío Tú Del tiri Vamos a ver Qué podemos hacer ¿Dónde están? La verdad que no lo sé Porque estaba mirando Instagram La verdad Por cierto Me podéis seguir Instagram ¿Vale? Está saliendo todo el rato En pantalla Me podéis seguir Instagram La verdad Bueno Vamos a ver Qué tal Vale Está en la zona Perfecto Perfecto Pues ¿Qué podemos hacer? Buena pregunta A ver Lo que podríamos hacer Es callarnos Callarnos Y jugar La verdad Bueno Eso es Ah no Pensaba que se había cargado El El este Vale Va a ser buen pereza Mira ¿Vale? Bueno Me ha puesto aquí En serio Una chapa Me tocaría Bastante la polla Ahora Wow Wow Increíble Wow Muy fuerte La verdad Bastante fuerte De hecho Es algo Que no me esperaba Pero bueno Cuando te está cubriendo Un compañero Es algo Que no te esperas Pero puede pasar Puede pasar Al final Hay partidas y partidas Chicos Hay partidos y partidos Al final Todos se intentan ganar Este Se está ganando igual Oye Por mí perfecto Al final Que trabajen ellos Mejor para mí Yo sí Puedo morir Pero estoy ganando ¿Sabes? Sí, sí Puedo morir mucho Pero estoy ganando ¿Sabes? Entonces Totalmente eso ¿No? Literalmente le está Yendo por piano Y no se están dando Ni cuenta Menos mal Porque Literalmente La Ela se iba a encontrar Solo con el que estaba Plantando Y se hacía la ronda La verdad Pero bueno Buena ronda amigos Sinceramente No he hecho Absolutamente nada Vamos a pillar Dos personajes Tipo Sledge Tío A ver si nos podemos Pegar un ruseguito Guapo Tío Y podemos Hacerles bastante Bastante daño ¿Vale? Vamos a ver si me puedo Pillar un Sledge Gente Y vamos a darte caña Es que el ordenador También El pobre Pedalea Pedalea Vamos 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 Vea va Vamos a darle caña Vamos a darle Fuego Vamos allá Vamos allá Gente Venga va Esta gente La verdad Que son bastante Bastante raros Porque están hablando De tirar la conexión Y a ver Sería bastante rastreo Por su parte ¿No? Porque encima Creo que nos banean Y sería el segundo baneo Que me pegan O que me meten Bueno En una En una blanqueza ¿No? Así que La verdad Que sería bastante interesante Vamos a tirar una granada Por ahí Vale Esa granada No ha servido Para absolutamente nada Y Vamos a tirarla mejor Por favor Vale Bueno No ha servido Para absolutamente nada Chicos Y Perfecto Vamos a tirarnos aquí Aquí no hay nada Ok Me gusta Abajo Abajo Buen Buen Amigos Buen entrada Buena entrada Hemos tenido suerte Porque fíjate Que el bandit También estaba en la zona De garage Y creo que no nos ha visto Ni nosotros a él Así que la verdad Que bastante Bastante bien Oye Bastante fresh No Que buenos tiros Hemos pegado No Me ha gustado La verdad Esa apertura Del punto Mante Con Dios Me ha gustado Sinceramente Vamos a ir a impedirlo Incluso Vamos allá Vamos allá Tú Del tire Vamos a ver Qué podemos hacer Creo que está En el mismo sitio Inclusive Así que Vamos a hacer esto Vamos a meter un droncito Por aquí Vamos allá Perfecto A ver gente Si podemos hacer La 13-14 Podríamos subir Por aquí Sin que nos viese Ni dar Uy Yo creo que sí Uy 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 La verdad No me gusta Que el pavo Se hubiese unido Por aquí abajo Yo creo que no Yo creo que eso Justamente es lo que no ha hecho Pero puede ser que sí La verdad Y sí, sí Es la pregunta De todo esto Vale Ok Vale Vale Bueno gente ¿Sabes qué ha pasado? Bueno Aparte de que soy muy malo Vale Había una persona en piano Había una persona en piano Bueno pues lo que ha pasado Es que yo no sabía Que había una persona Yo no sabía Si había una persona en baño Entonces Esa indecisión Que a mí me ha hecho decir Hostia Si le pusiera el azor Me puede matar En una persona Una persona por baño Es lo que ha hecho Que perdamos la ronda Vale Así que bueno Soy una mierda Sí Soy una mierda También Seguimos jugando Sí Vamos a perder el game No Hemos alargado el game Porque somos idiotas Sí Somos imbéciles También Es lo que tiene Es lo que hay Vale Ya está No pasa nada Lo aceptamos Te doy las gracias Te doy los buenos días también De hecho mi placer Por conocerte Por hablarte Y ya está No Tampoco No pasa nada Vale 3-3 No pasa nada Es lo que hay Es lo que tiene Así que nada Vamos a ver que tal ¿No? 3-3 Bueno ¿Qué se le va a hacer? Si al final Son cosas de la vida ¿Vale? Son cosas de la vida Es lo que tiene ¿Vale? Bueno Una vez hemos entendido esto Vamos a ganar la partida Va Vamos al lío Vamos a reforzar A la zona de De futbolín ¿Vale? Súper importante Perfecto Me gusta Vale Vamos a reforzar Esto de aquí Me encanta Vamos a reforzar Todo esto de aquí Ya que mis compañeros Pues no tienen que reforzarlo Entiendo su enfado Pero no lo comparto ¿Por qué? Porque esto No se ha ganado Y no ha terminado Entonces Es lo que hay Este modo imbécil Yo Lo siento ¿Vale? Pero es lo que hay La verdad Vale Vengo del instituto Es lo que tiene Vamos a ver ¿Qué podemos hacer amigos? Esto de aquí Vamos a ir Ok Vale Vamos a reforzar aquí también Vale Se ha reforzado Me encanta Se ha metado entre ellos Impresionado Bueno, entre ellos no Sino que Mantegón ¿Sabes? Yo creo que en el izquierdo Ok Ok RECARGANDO ¿Vale? ¿Vale? Amaru Inshot ¿Vale? Ampeng Amaru Inshot Se imbécil Se Soy tan idiota De verdad Hostia puta gente En serio En serio ¿Qué me pasa tío? ¿Qué me está pasando? No comprendo ¿Qué pasa bro? Ya está Que perdamos la partida Del juego Ubisoft Y yo en general Ok Vale No entiendo Lo comprendo ¿Por qué le he disparado Y le he hecho el flick A una moto? ¿Por qué haces eso Pablo? ¿Por qué te creías Que era la cabeza De un tío? Sí Sí ¿Eres idiota? Sí Muy probablemente Tenga Y sea idiota Pero Bro Bueno Pues nada ¿Quieres perder la partida? Lo entiendo Pablo Si yo te entiendo Pero una cosa es que Quieres perder la partida Y otra cosa es que seas imbécil No hay más No pasa absolutamente nada Yo Lo entiendo Y lo comprendo Pero tío ¿Por qué le haces el flick A una moto? Es que no No entiendo Te lo juro Yo de verdad No lo comprendo Al igual Van ahí coño Que sabes que está Ay La madre que te parió Coño La madre que te parió Sabes que está ahí bro Dispárale tío Joder Bueno pues nada chavales No puedo por ataque Venga amigos Sea de amigos Es lo que hay la verdad Yo estoy un poquito tildeado Sinceramente Estoy ya un poquito Malibu con piña Me voy La he tomado por saco Uy Qué pena La verdad que me quería Rosear Menos mal que no he roseado Porque irá a morir Sinceramente Vamos a irnos Para arriba Venga vamos a dejarnos Bueno en verdad Esto yo creo que está Más negro que blanco Pero Es lo que hay tío Vale Nos metemos directamente Por la ventana No me deja en serio Gente Le han detectado Ha encontrado Una bomba Último miembro De los enemigos Vale pues Así ganamos las rondas ¿No? Eh ok Vale Impresionante chicos La verdad Es que bueno Al final Es lo que hay ¿No? Es lo que tiene ¿No? Al final este tipo de cosas Cuando menos te las esperas Es cuando vienen las cosas Yo de verdad Si os doy un consejo ¿Vale? Si os doy un consejo Que yo mismo tengo que aplicar en mí Porque hay muchas veces Que no lo cumplo Es que de verdad No os esperéis No os esperéis Que algo vaya a salir bien Sino Que pase lo que tenga que pasar ¿Sabes lo que te quiero decir? Tipo No os penséis Que por hacer algo muy bien Os va a salir bien ¿Sabéis? No penséis eso Porque muy probablemente Muy probablemente Es que te acabes Dando una hostia Y esa hostia va a ser De que lo que tú creías Que iba a salir muy bien Ha salido muy mal Es una realidad Como una casa Por lo menos En lo que llevo De Bueno De vida ¿No? Como tal Literalmente Tío Es una verdad Tipo Yo creo que es una realidad Vamos Segurísima Vaya Tipo Yo creo que es mejor Hacer las cosas Y que tenga que pasar Lo que tenga que pasar ¿Sabes? Que no estoy como Súper obsesionado Pensando que Vas a hacerlo muy bien O que Que va a salir bien Porque es que Muy probablemente Es que salga mal ¿Entendéis? Entonces Es como muy ¿Sabes? Tipo Aplicaros eso Tío De verdad Yo mismo lo tengo que aplicar También porque Yo hay muchas veces Que digo Tío He hecho algo súper bien Y luego sale muy mal ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué? Y luego Claro La hostia Es mucho más grande ¿Por qué? Porque Estaba todo el rato Pensando Hostia Va a salir muy bien Hostia Es la polla No sé qué No sé cuánto Luego sale muy mal ¿No? Entonces es lo que hay La verdad Tipo Hay que hacer ¿Sabes? Esto no había visto nunca Ahora Color TV Me encanta Bueno gente Vivo España ¿Vale? Se me complicó Se me complicó Íltima Lo voy a ver ¿Vale? Ok Ojo escalera Me voy que tengo KK Estoy hasta los huevos De la sexta Os lo digo en serio Estoy muy hasta los huevos De la sexta De verdad Quiero acabar ya este Sinceramente Que pase lo que tenga que pasar ¿Sabes? Pero quiero acabarlo ya Me apetece Ya es algo que pide mi cuerpo Bueno igualmente ha sido una buena partida Espero que os haya gustado Dejad un like y una suscripción Si os ha molado el gameplay Todas las tonterías que he dicho Y todo en general Suscribiros al canal Si os mola el contenido Activad la campanita Para que os llegue la notificación De todos los videos que vais subiendo Y nada chavales Que yo que sé La verdad Que muy cómodo De estar con vosotros una vez más Y nada tío La verdad Que esto tampoco es el discurso De clase Pero al final Acabamos ganando la partida Gente Un placer como siempre Y nos vemos En el próximo video Chao chao Adiós adiós Un placer Chao chao